Míster, buena tarda, Joan Fos López de Atarragona Radio Esforza Alcán, enhorabuena por la victoria, como lo has digerido desde el banquillo este primer partido, una primera parte, unos primeros 20 minutos excelentes, la segunda parte quizá no tanto, pero al final lo que cuenta son los tres puntos. Bueno, es comprensible, el equipo venía de inicio de temporada de no poder ganar, y hemos empezado bien, los chavales han estado muy acertados, y ese gol que nos han metido, pues no ha creado alguna duda, y nos ha hecho pensar que un partido que teníamos muy encarrilado, pues se nos ha vuelto un poquito con más complejidad, y este tipo de partidos generalmente nunca se suelen ganar por un amplio margen, sino que siempre se suele sufrir, y bueno, hemos tenido después la fortuna de Uche de terminar metiendo ese gol, que creo que al final ha sido justo ese gol para terminar ganando el partido bien. ¿Qué es lo que ha pasado en la segunda parte? Hemos visto una que ha ido de más a menos, y en la segunda parte hemos sufrido lo que no está descrito para sumar la victoria, ninguna victoria es fácil, pero el equipo parecía que le tembaron las piernas. Es que es comprensible, todo, bueno, toda la semana no ha sido fácil para ellos, cambio de entrenador, cambio de posicionamientos, y ese gol, ya te comento, nos ha creado ciertas dudas, y un partido que se nos había puesto muy de cara, la segunda parte, pues el aspecto mental, pues hemos fallado algunos palones que se nos han hecho perder por mitad del camino, y eso te va generando cada vez más dudas, te va perdiendo, haces que pierdas el control del juego, y después está claro que el Albacete, perdiendo 2-1, se ha tirado hacia adelante a buscar el empate, y dejaba muy de guarderecida su defensa, pero ahí nosotros no hemos podido acertar hasta el último momento. Explícanos las sensaciones que hay en aquel vestuario, que todos sufrimos porque no vemos al Nasti ganar, pero imagino que también ellos son los principales sufridores, de que el equipo le haya costado hasta la quinta jornada sumar la primera victoria. Bueno, ellos están muy contentos, necesitaban esa victoria, sí que han hecho un trabajo desde que llegaron en pretemporada fuerte para conseguir victorias, no llegaban, y ahora pues es una liberación para ellos, y espero que poco a poco vayan ganando en confianza, vayan viendo que son buenos futbolistas, lo hemos demostrado que en 20 minutos hemos hecho un partido muy bueno, y bueno, que tenemos pegada arriba y que somos capaces de hacer goles, entonces bueno, vamos a ganar en confianza en eso, y está claro que en muchos aspectos tenemos que seguir trabajando y mejorando, porque esto no se consigue en una semana. Joan, recordad lo que me invitéis, por favor. Sí, Joan Vidal, la agencia EFE. Preguntarte por los centrales de hoy, tenías las bajas de Suzuki y Peroni, y que me valores un poquito la actuación de los dos centrales de hoy. Bueno, es la primera vez que jugaban juntos, Xavi ya tiene experiencia, es un hombre que es de aquí de la casa, lo hemos tenido que poner a pie cambiado, que ahí le dificulta su juego, pero creo que se ha salido muy bien parado en la iniciación del juego, sobre todo al inicio del juego, y después ha estado bastante correcto y bien. Carlos, pues es un chico joven, que se ha encontrado con este partido, un partido muy exigente, donde ha tenido una actuación correcta, y que como todo chaval joven y tal, pues bueno, siempre hay algún error por mitad del camino, que bueno, que se nota, pero en general es contra un rival que su delantero es un rival de buena calidad, yo creo que han estado bastante bien. Y la segunda, que era preguntarte por Gastañaga, si te preocupa un poquito el nivel que ha mostrado hoy. No, ha hecho lo que se le ha pedido, ha hecho lo que se le ha pedido, se le ha pedido que nos dé, hay en el centro del campo, no intentará dar equilibrio, que nos diera juego, y sobre todo posesión y tranquilidad en medio del campo. Ha ordenado mucho el equipo, desde el banquillo le hemos ido dando instrucciones, y está claro que son futbolistas que a medida que vayamos consiguiendo puntos, su rendimiento va a ir en alza. Pero hoy creo que como él y todo el equipo, han estado correctos para lo que se le puede pedir a un equipo, que está en una situación compleja y con dificultades. Sí, bueno, ya me aparece aquí, mister, ya me aparece el director de Aona. De todos los conceptos que has trabajado en estos tres días, ¿cuál crees que ha sido el que mejor se ha ejemplificado, o sea, se ha puesto en el terreno de juego, y cuál es el que crees que todavía os queda mucho por trabajar? No, lo que estoy sumamente satisfecho y contento es que los jugadores se han esforzado muchísimo en este posicionamiento que era nuevo para ellos, que había gente que estaba jugando unas posiciones que a priori parece que no son naturales para ellos, pero sin embargo, con valor hemos estado atrevidos, hemos estado osados, que es lo que necesita este equipo, y defensivamente hay aspectos que tenemos que seguir mejorando, que tenemos que avanzar, pero estaba claro que si queríamos ganar, lo más importante es que el equipo tuviera opciones en el ataque, y el equipo en este sentido, durante la semana ha trabajado mucho el ataque, y no lo hemos jugado un poco entre todos, de atacar y si no estamos tan ajustados defensivamente, pues bueno, en esta semana tenemos ese margen, y seguiremos trabajando en las dos vías, pero está claro que a nivel defensivo el equipo ha tenido un comportamiento y un sacrificio, pero hemos de mejorar en todo lo que es la articulación defensiva del equipo. Enric. Rodrigo Valera, tiene una victoria en casa, la primera parte de la Néstor ha tenido posesión, y ha sido superior a la Néstor, y ha sido muy bien posicionado, en la segunda habéis perdido el balón, y por qué no habéis podido recuperar otra vez el control del balón, que ha fallado, el centro del campo quizá no se ha ajustado tal como tú querías, que ha fallado. Bueno, el equipo, hay que hablar mucho de aspectos psicológicos, un equipo que viene en esta situación, no me gusta hablar mucho, pero es cierto, cuando un futbolista por mitad del camino, un pase que tiene que dar, hace un mal control o tal, le penaliza mucho, el futbolista ya empieza a no sentirse cómodo, y lo que vuelvo a comentar, el Albacete no, pues ya no tenía nada a perder, ya iba perdiendo 2-1, y ha empezado a apretar, ha tirado hacia adelante, y bueno, nosotros, es que es normal, vas ganando 2-1, y lo que quieres es mantener ese resultado, te hace inconscientemente, pues echarte para atrás, para ajustarte cerca del área, y que no, no tenga ningún problema, vamos a intentar seguir trabajando, que están haciéndolo muy bien, esta semana han sido muy receptivos, y estoy muy satisfecho con su conducta, para que este tipo de situaciones, seamos capaces de dominarlas, y seamos capaces cada vez, de este tipo de presiones del rival, saber salir de ellas, y tener más opciones de ataque, Albert, Mister, Albert Ferran de RAC1, preguntar-te, com has viscut el teu debut a 2ª divisió, com t'hi has trobat, i sobretot, si has patit molt, en els últims minuts. Bueno, muy satisfecho, muy contento de la oportunitat, que me ha brindado la psiquiatra técnica, empezando por Emilio, y el único pensamiento que tenía, es intentar ayudar a los chavales, en todo lo que podía, y sobre todo, agradecer la confianza que han mostrado en mí, pues para intentar sacar ese resultado, no he pensado mucho en mí, pensaba más en los chavales, y en aquella gente que ha depositado su confianza en mí, para que, pues para que, bueno, que sea recíproco, por decirlo de alguna manera, hasta yo no creo que tengan que pensar, no me gusta hablar de mí, lo digo de verdad, si me podéis preguntar poco por mí, me gustaría, porque yo no creo que sea tan fundamental el entrenador, lo importante es que, hacerlos que estén ellos, en una situación confortable, para que puedan expresar su mejor juego, en las posiciones que más a ellos le van a beneficiar. Pedro. Pedro Rodríguez, me gustaría preguntarte, por la figura de Manu Barrero, hoy estaba acostumbrado últimamente a jugar, como no de referencia, y hoy ha jugado acompañado de un delantero con movilidad, como Delgado, y luego cuando ha salido Uche, si te gusta, si te ha gustado el partido que ha hecho, y si ves a Manu jugando más cómodo, con un delantero con movilidad a su lado. Manu es un excelente futbolista, no lo tengo que decir yo, ya lo conocemos de años anteriores, gran parte de que estemos hablando aquí, junto con Uche, fue el final de temporada que hicieron los dos, que tiraron del equipo hacia adelante, y entendemos que es más fácil para él, jugar cuando tiene un delantero a su lado, que se le puede mover, tiene movilidad, y tenga las probabilidades de jugar de frente, o también prolongar. Yo creo que a él le viene bien, le viene bien jugar con alguien a su lado, y que se sienta más protegido en ese sentido, que no jugar solo, que cuesta más, o tienes que llegar con mucha más gente en el ataque, y yo creo que se ha adaptado muy bien. Te comento también, pues que ya hemos hablado esta semana con él, ha estado muy receptivo, y hay cosas que quizás a lo mejor en el campo no se aprecian, pero ha estado de 10 en todo lo que hemos pedido durante la semana. Y después, ¿cómo has visto el equipo a nivel físico? Si te has encontrado un equipo bien a nivel físico, ¿y cómo lo has visto hoy en el partido, en el transcurso de los minutos? A veces el tema psicológico afecta mucho también el estado físico. Hemos visto equipos que van empate y queda poco, y parece que estuvieran ya a punto de que no son capaces de ir hacia adelante, y meter un gol, y después defender el resultado con uñas, ¿no? Yo creo que el aspecto mental, psicológico, también afecta al futbolista, al futbolista al final es una persona, va a su casa, duerme, también su familia, y claro, cuando están así, pues que ahora son o no, también afecta. Pero bueno, yo estoy, creo que he hablado con Jordi, en nuestro preparado físico, y poco a poco me está comentando que el equipo irá entrando en estados de forma más óptimos, como tiene que ser con un equipo que acaba de empezar la temporada y que va avanzando en jornadas. ¿Tenemos la última? Si se puede considerar, míster, que este partido ha sido un poco el de la reacción, por el hecho de sumar la primera victoria, el del próximo fin de semana, ¿se puede plantear como el de la confirmación, el de decir, tanto a nivel personal tuyo, como a nivel colectivo del equipo? No, ya, volveremos ahí con la ilusión de volver a intentar sacar los tres puntos contra un rival que en su campo, pues es un rival complejo, sabemos todos que su entrenador es un gran entrenador, y que tiene un equipo bien armado, y que es un equipo que tiene variantes en el ataque, y defensivamente es intenso, y vamos a tener que hacer un muy buen trabajo durante la semana, todos juntos otra vez, hacer piña, para coger y asimilar todos los conceptos, para poder hacer allí un partido de más nivel que hemos hecho hoy, para sacar un resultado positivo, estoy deseando llegar mañana, y empezar a seguir a entrenar, para no perder ningún día, para intentar ayudar a los futbolistas, a que puedan seguir sacando partidos adelante, y ayudarlos, y no molestarlos mucho durante el partido, que es lo más importante. Sí, gracias.